Estudiar otro idioma implica cambiar la visión que se tiene de la realidad, también conceptos nuevos y estructuras gramaticales distintas. Estos son 10 retos del profesional en la licenciatura en idiomas. Número 1. Perfeccionar un nuevo idioma. Al principio puede parecer un poco difícil adaptarse el cambio, pero con el tiempo un segundo idioma será asumido naturalmente. Número 2. Buscar nuevas formas de aprender. Un vocabulario nuevo y un lenguaje técnico serán de suma importancia en la carrera. Número 3. Vivir el inglés día a día. No solo durante las clases, las lecturas, los compañeros y el ambiente hablarán inglés durante los siguientes años. Número 4. La profesión ha generado un círculo muy cerrado de profesionales con mucho trabajo, al cual no es nada sencillo acceder. Retos del profesional de la licenciatura en idiomas. Número 6. El nombre de la carrera, ya que eso no permite identificar todas las cualidades y capacidades que desarrolla un licenciado. Número 7. Trabajo colectivo en el entorno para que se practique la lengua por fuera en situaciones cotidianas. Número 8. La intensificación del idioma. No solo a partir del número de horas, sino en proyectos que impulsen el uso de la lengua. Número 9. La cualificación del trabajo docente para que la educación bilingüe se enfoque en la formación holística de idiomas, asegurando el desarrollo y el enriquecimiento a través de prácticas, estímulos y explicaciones apropiadas. Número 10. Una aproximación distinta. Estudiar casos y realidades de personas de otros países nos ayudará a ver la realidad en la que crecimos, en nuestro país de origen, así como a cambiar nuestro paradigma, encontrar soluciones que antes no veíamos y abordar los problemas de una manera diferente. Número 9. La mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad no Gracias por ver el video.